Por más que Martín no crea, y está muy bien que lo haga porque él leyó el expediente. La justicia es la que no cree. Pero vos leíste a fondo el expediente. Sí, no soy yo. La justicia ya falló, ya condenó y demás, y en doble instancia. Sí. Pero hay toda una hipótesis construida a partir de una recreación que se hizo. Sí. ¿No? Del momento de la muerte del crimen. Construida por la abogada Armida Leyenda, junto con evidentemente Nair. También hay que decir que después Nair la echa Armida Leyenda, ¿eh? Sí. Después la echa. Digo, ella teóricamente le cuenta a la abogada Armida Leyenda, que ella también aparece en el documental, la abogada, y generan esta versión en la justicia. Pero después por alguna razón desconozco cuál es Nair la echa Armida Leyenda. Igual no voy a hablar más de la abogada Armida Leyenda, pero más de una vez se le paga a personas, a periodistas y todo, para llevar toda la conversación también para un lugar, porque en estas causas también se metió mucho. De haber sido así. Acá todo es así. Está bien, pero eso te puede servir, perdón, eso te puede servir antes de la condena. Acá tenés la animación. Exactamente. Antes de la condena, si vos hubieses plantado esto antes de la condena, y déjame dudar si iba a ser ese heredito. Yo tengo, cuando la sentencia social ya existía, porque también esto es lo que hay que recordar. Es decir, Nair Galarza fue rápidamente condenada por la sociedad, en ese momento, lo dijimos varias veces en EDM, rápidamente es rápidamente, automáticamente, sin saber detalles concretos de lo que había ocurrido con el crimen de Fernando, la sociedad en general, en ese momento, en 2017, dijo, es culpable, antes de que se pronuncie la justicia. Yo, igual esto quiero también dejarlo en claro, yo esto lo digo siempre, la única manera de que el padre pudo haber sido el asesino es que en Gualeguaychú existían subtes, y en Gualeguaychú no existen subtes. Porque nadie lo vio llegar, nadie lo vio irse, nadie lo vio irse, ¿cómo llegó? ¿En qué auto lo hizo? Nadie captó el auto, no hubo testigo, nadie lo vio, ¿por qué? Yo esto lo explicaba con Mariana la otra vez, ¿por qué el balazo es de abajo hacia arriba? Ahí te lo muestra la imagen. Si es una persona que está parada. Sí, pero esa imagen no tiene... Bueno, pero ahí no importa. Pero esta imagen es una paparruchada. Esto es un papelón. Pero esta recreación... Pará, poneme de vuelta, poneme esta recreación, pará que te quiero mostrar. Poneme la recreación. Esto es lo que generaron para tratar de decir que el padre es el asesino. Adelantámelo un poquito, o veámoslo, pero quiero mostrar la parte donde el padre teóricamente le dispara. Y prepárense que lo quiero frenar en un punto. Teóricamente ahí le dice que esto andás a ver quién lo inventó, que te creías que vas a ser violento conmigo. Ahí, frenalo ahí, por favor. Esta es la parte. ¿A ustedes les parece lógico que un tipo que está parado mate a uno que está asentado de esa manera? ¿Por qué razón el tipo de Azul, que teóricamente es el padre de Nair, lo va a matar de esa forma? Porque él se imaginó que de esa manera iba a inculpar a su hija echándole la culpa porque ella estaba sentada atrás. La verdad, esto para mí es disparatado absolutamente. Pero entonces hay algo de lo que dice Pepe. Ahora pongamos la otra recreación, la real, digamos. Después tengo algo de lo que dice Pepe. Hay algo de lo que dice Pepe que, entonces, si no hay manera judicialmente de que haya sido el padre, y ella no es que dice fue mi papá, pero lo abre para que la persona que está en su casa mirando, que no se va a poner a investigar dato a dato, ¿qué es? Les surja la duda. Para que la gente de su casa me surja la duda. Tengo varias personas de mi círculo íntimo que me han escuchado contar la versión real, la de la justicia mil veces. 150 mil veces. Vieron el documental. Sí, obvio. ¿Cuándo terminó el documental? Me dijeron, che, ¿estás seguro que no habrá sido el padre? Bueno, ¿ves? Él te genera, la película, el documental, genera lo que Nair quería que se generara. Pero, espera, hablemos de la duda. Uno de los hitos más importantes del año, para mí, la nota del año, fue la de Máximo Thompson. Cuando la gente terminó de ver esa nota, que digamos, se aplica para esto, la gente lloraba y decía, pobre pibe de 25 años. Chicos, mató a una persona. Coincido con vos absolutamente. Estás en el 7.